Buena cazadora, lo has hecho bien. La noche se acerca a su fin. Ahora seré piadoso. Morirás, olvidarás el sueño y despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este espantoso sueño de la cazadora. Oh, por Dios, ¿qué fue eso? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O ese sueño horrible? Oh, no importa. Siempre le toca al ayudante del cazador resolver este tipo de problemas. Esta noche, German se une a la cacería. Oh, no importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes frío? ¡Oh, buena cazadora! ¡Suscríbete al canal!